como están mis queridos guerreros y obviamente sabemos que por el virus tenemos bastantes problemas y pues estamos tomando medidas para poder tener una precaución respecto a lo que está sucediendo así que vamos a tener una breve clase en línea de artes marciales para que puedan practicar artes marciales en su casa muy bien bueno lo más importante en una clase de artes marciales es el calentamiento rápidamente calentamos rodillas tobillos y madera trotemos un poco es muy importante trotar vamos a abarcar tres patadas muy importantes primero como patear lateral importante es a la hora de patear girar el pie de abajo si no giramos el pie de abajo y no subimos la rodilla la patada no va a ser lo alto que queramos la rodilla es la que le va a dar la altura mientras más arriba la rodilla más arriba la patada muy importante girar para meter cadera si no metemos cadera la patada nunca va a tener ninguna función más lento vamos a trabajar patada frontal hagamos series de abdominales y luego hagamos sentadillas con patada frontal con eso podemos trabajar lo que son piernas fuerza y estiramientos en la patada patada circular muy importante tener con el pie de atrás giramos ambas piernas están en la misma postura giramos cadera hacemos este giro a la hora de hacer el giro vamos a tener la opción de ver hacia allá y patear recuerden mientras más arriba de la rodilla mejor su patada bien y por último una patada para cintas avanzadas 540 es como un tornado empezamos contornado y después con un entreno por bloque tornado y tenemos un entreno por bloque que les ayudará a hacer la patada 540 subimos rodilla manos hacia arriba y hacia abajo y practicamos eso para luego hacer esta patada muy bien fue una breve tutoría pueden practicarla no dejemos que esto pues nos detenga artistas marciales un gran saludo al sensei ronny escalante sensei de jaguars martial arts mi nombre jonathan luna instructor de jaguars martial arts y fortalezcamos nuestras defensas con artes marciales ya y y y y y y y Gracias por ver el video.